Después de años de hegemonía de Javi Guerra como mejor deportista de Segovia, la portera segoviana del Futsi Atlético de Madrid, Estela García, recibía ayer el codiciado galardón otorgado por la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva, que celebró un febrero más su tradicional gala, congregando a muchos de los mejores deportistas de la provincia en el Teatro Juan Bravo. El auditorio volvió a ver pasar por sus tablas a los campeones de deportes tan diferentes como el fútbol sala, el piragüismo, la pelota, el balonmano o el Ironman. Y aunque faltaron muchos de los premiados por encontrarse concentrados para sus respectivas competiciones, este hecho no deslució una celebración que también rindió homenaje por su trayectoria al excomentarista de motos Valentín Requena y a los jugadores del histórico Caja Segovia Daniel Ibáñez y Luis Amado. Como este tipo de eventos también sirven para reivindicar y un modo elegante lo que es imprescindible, ni periodistas ni atletas pasaron por alto lo necesario que es en la ciudad, por fin un módulo cubierto de atletismo.